¡Eso llamó tu atención! Para llamar la atención de estos animales, tienes que aprender lo que dicen. ¡Esto sería geniante! ¡Tan genial como elegante! Y ver cómo lo dicen. ¡Eso sí que es genial! Un mes para descifrar el estilo animal. Es decir... ¡Capitana! ¡El sonar detecta dos cosas! ¡Perfecto! Cuéntanos, Dana. ¿Qué cosas logras ver por el periscopio? ¿Serán grandes aventuras y diversión? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Piloto Sara! ¡Todo es tribor! ¡En orden, capitana! ¡Oh! ¡Monstruos prehistóricos y mucha acción! ¡Da la alerta! ¡Inversión! 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 ¡Prepárense para impacto! ¡Entendido, capitana! ¡Lo averiguaremos entonces en los... ¡Nuevos episodios! ¡Without! ¡Inversión! Hay competidores en cada rincón del mundo! ¿Se atreves a jugar con nosotros y a... ¿Quieres adivinar cuál animal va a ganar? ¡Ay, sí! ¡Di que sí! ¡Esto es WAC! ¡Los animales campeones del mundo! WAC. Animales campeones del mundo. De lunes a viernes, por Nat Geo Key. Un gran estilo animal lleva cuidado capilar. Y esto fue El Dato Animal. ¡Y no a Dana!